¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a estar jugando Tomb Raider Revival y vamos a ver qué tal está. Ah no, Riloadeth. Yo solo juego por diversión, pero su jefa tenía una oferta muy tentadora. Jacqueline Natla afirma haber encontrado la ciudad de Vilcamba, lugar de descanso del legendario Sion, no sé qué. Amplias cadenas montañosas, paredes de hielo, peñascos rocosos y vientos salvajes. Eso ya me gusta más. Mañana me marcho a Perú. ¡Oh! ¡A Perú, nene! ¡Qué obo! ¡Qué rico, eh! Toca la pantalla y deslízate a cualquier punto para mover a Lara. ¡Aps! Muy bien, a ver, vamos a ver. ¡Ah! Te la rifaste, perro. ¿Soporte para Justin tendrá? No, no tiene. Ok, vamos a movernos. Las tumbas están llenas de peligrosos. Ah no, de peligros. Evita la trampa y sal de la fase. Ok, vamos a avanzar un poco. Ah, perro. Ahí van a... Ok, ahí van a caer las rocas, pero todo bien. Yo las puedo esquivar sin problemas. ¡Oh! ¡Los picos! Te la rifaste. Eso no tuvo ningún reto, ningún desafío. Lara dispara de forma automática cuando no se está moviendo. Cuando toca en cualquier lado, ok. Bien, igualito que cualquier roguelike. Solo que, fíjate, a este le sumamos que tienes que esquivar obstáculos en algunos niveles. Solo son de esquivar obstáculos. Está interesante. ¡Uy! ¡Quieto! ¿Se recolectan solas las cosas? Sí. Seleccionan una habilidad nueva. Francotirador. Disparos despegados. Disparos proyectiles. Ah, este, este. Este suena a perro. Los enemigos que mueren explotan y disparan 8 proyectiles que impactan a no sé quién. A ver, será... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cámara! ¡Ese te persigue! ¡Oh! ¡Sí, cierto! Avientan 8 proyectiles. ¡Qué chido! Aniquilación. Probabilidad de matar a los enemigos de un solo disparo. Gran aumento de daño. Aumenta tu daño en un 20%. Este. El de tus disparos perforan los enemigos también estaba chido. Para cuando se te amontonen. Ahí me ero. ¡Uy, quieto! Ese menso no me puede ni dar. ¡Ándele! ¡Ah, mira! Con el disparo le dio al otro. Aniquilación. Rayo arcano. Los disparos crean un rayo arcano. En cadena inflinge daño adicional a los enemigos cercanos. Vamos a elegir rayo arcano. Puras habilidades bien potentes que trae esta morra. ¡Oh! Están buenas sus técnicas, ¿eh? Y de paso todavía explotan. Me la rifé con lo que elegí. A ver, el que sigue. Aquí sí me voy a tener que mover. ¡Uy! ¡Uy! Dale ese murciélago. Dale tonto. Los picos. Cuidado con los picos. Se lo tengo que rodear para poderle dar. ¡Ah, perro! Ese avienta rocas. Ha de ser cholo el camarada este. Disparo con rebote. Fuego rápido. Disparo adicional con una ligera reducción de daño. Aumenta tu daño en un 20%. Sí, este mejor. Aumentar el daño en un 20%. Suena a que voy a ser más destructivo. Dale tonto. 612 monedas traigo. Fase 10 de 20. ¡Oh! Eso se ve que van a aventar algo. Algo chido. ¡Ah, sí! ¡Ah! ¿Qué pues? Eso no lo esperaba. Espera, espera, espera. Necesito moverme. ¡Uh! Eso me descontó uno. Esos tiros extra no me los esperaba. Disparo con rebote. Francotirador. ¿Qué estará más chido? Disparo con rebote. Ah, o sea. El disparo adicional suena bien. El disparo adicional suena potente. Ahora vamos a ver. ¡Pum! Ah, esos casi no hacen daño. Ahí está. Vámonos. ¡Vámonos victorioso! Aquí va. Ese cochino sapo que... ¡Dándole! 966 monedas. Fase 13. ¿Estos son arqueros? Sí. ¡Ah! Todos son arqueros. ¿Qué pues? Arqueros y sapos. ¡Uy! Quieto. Toma eso, nene. Disparo con rebote. Tiro afortunado. Los tiros certeros rebotan. Impactan a los enemigos adicionales. Aniquilación. La probabilidad de... Disparo rebote. Pura destrucción, nene. Me faltan disparos. Disparo rebote está bien, pero me faltan todavía... Disparos perforantes para que todos reboten bien macizo. ¡Ay! Qué amaro con esos. Sí. Ese sí me descontó. Ahora sí. En este asiento que sí me bajaron mucho mole. Y nada me curó. Oh, ¿y ese es un jefe final o algo así? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Has conocido a Anaya. Bendición de Anaya. Cura un 40%. Aumenta tu probabilidad de impacto crítico. Aumenta tu probabilidad de impacto crítico. Yo no necesito curarme porque todavía con esto me la puedo rifar hasta el nivel 20. Oh, estos se van a querer cubrir ahí atrás los cobardes. Los cobardillos. Ahora sí se los cargó el payaso, compadre. Uy, quieto. A ver, dale a este tonto. Ah, ¿qué puedes? Ah, ¿qué puedes? Me traen a puro pan y agua estos. ¿Qué es ese ahí de la orilla? Ahí mero, vámonos. 1.466 monedas. Me las sigo rifando. A ver, este es... ¿Por qué le dispara primero a ese y no a este que tiene aquí en un lado? No entiendo esa parte. Este es el único que de momento me va a hacer daño. Ah, esos que avientan piedras, ¿qué? Pugres piedreros. Oh, ya me quedaba bien poquito mole. Ahora sí me la estoy viendo difícil. Aniquilación. Gran aumento de velocidad de ataque. Francotirador. Gran aumento de... No, manches. Ahora sí me la estoy viendo difícil. Jefe final o algo así. Ah, su mecha. No, aquí es de esquivar esa cosa. Estuvo muy fácil, estuvo muy fácil. Ese nivel estuvo bueno, eh. A ver, vamos a empezar con este murcilaguito de aquí. Uh, esos ya me van a eliminar. Lo bueno que no anda aquí el que avienta piedras. Porque ese que avienta piedras es bien tramposo. Toma eso, perro. Uh, alguien me acaba de... Ah, no, pensé que me habían poisoneado, pero no. Se me curó un poco la vida. Ahí andan los que avientan rocas. Esos como molestan. Sí, toma eso, hacker. A ver, todas mis recompensas. Me quedan 90 puntos de vida. Estoy bien casiqueado. Etapa 20 de 20. Aquí está el boss, pero yo nomás tengo 90 de vida. Obviamente me va a eliminar, ¿no? Supongo que sí. Oh, ponte trucha que cuando se rompe la roca... Arroja cristales. Ah, cámara, cámara. Se enfadó, se enfadó, se enfadó. No, soy demasiado débil. Para la fuerza que tiene este loco. Uy, ese cristal casi me da. Chances si lo elimino. Ya casi le llevo la micha del mole. Ahí no me da, ahí no me da. Parece que... ¡Ah! ¿Qué pues? Esas rocas, ¿qué? ¿De dónde salieron? Esas no las había visto. Ahora sí se puso en modo enfadado. Cuidado con las rocas que está arrojando. Cristal, cristal, cristal. ¿Cuánto le queda? ¿Le queda poquita? ¡Ah! Me eliminó. Lo pude haber eliminado. Me faltó poco. Bueno, amigos, yo por acá dejo esto. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, pueden dar su like. Si no les gustó, amigos, dislike. Nos vemos en la siguiente. Cuídense. Chido One, la vimos. Ánimo. Bye, nene. Mira, pues por lo menos me dieron... Me dieron bastantes recompensas. Vuelve a jugar los capítulos. Bueno, fíjate, ya está. Eso tiene un poco de historia. Level up. A ver. ¿Y los skins? Están chidos. Ah, es todo. A ver. Sí, solo están esos dos de momento. Pues nada mal. Like. ¿Qué más se puede comprar por acá? Acá está el mapa. Las misiones. Son bastantitas. Nueve misiones. Y ya está. Bueno, chido, la vimos. Ánimo, bye.